Ha sido aprobada la ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú y al no haber superado los dos tercios del número legal de congresistas, debe ser ratificada mediante referéndum. El retorno a la bicameralidad fue aprobada con 86 votos a favor, 35 en contra y 3 abstenciones por el Pleno del Congreso. Durante el debate llamó la atención la actitud de la congresista de Acción Popular María del Carmen Alba, quien intentó convencer a su colega Francis Paredes para votar a favor de la bicameralidad. La congresista Paredes aseguró que no se sintió agredida por esta actitud y no presentará ninguna denuncia ante la Comisión de Ética. Yo la entiendo definitivamente, yo la entiendo a ella, solamente era un solo voto que faltaba y eso ya pues se cerraba ahora, pero yo creo que nosotros venimos de espacios principistas y voy a respetar el sentir de mi población. ¿Usted es agredida congresista? La verdad yo la entiendo a mi colega. La congresista María del Carmen Alba aclaró que no agredió a Paredes. Cuando me dicen falta un voto, dos votos, me dicen conversar con Francis. Entonces voy y le digo Francis, voto, voto. Me dijo, mejor que vote Valcaza. No, no se atrevia a votar. Francis le digo, eso es un tema de bicameralidad, es lo mejor para el país. Y estábamos ahí convenciéndola nada más. Gracias. 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 Gracias.